En el once ideal de la última edición de la Liga con CACAF, destacaron principalmente futbolistas hondureños y costarricenses, pero en el equipo ideal se incluyó también a un jugador de origen árabe. El campeón comunicaciones tuvo seis lugares en el equipo ideal, destacando el tridente de atacantes, con Junior Lacayo y Andrés Descano, así como el jugador del torneo y máximo goleador, el ecuatoriano Juan Anangono. El mediocampista Oscar Santis, el defensor Alexander Robinson y el portero Kevin Moscoso también representaron al cuadro guatemalteco en esta lista. Motagua aportó a dos jugadores catrachos entre lo mejor de este año. Kevin López lució en el mediocampo y Marcelo Pereira fue vital para llevar al cuadro hondureño hasta la final. El defensor mexicano Omar Domínguez fue parte del sorprendente Guastatoya, así como el mediocampista Tico Osvaldo Rodríguez en el conjunto de Santos Guápides. Y el cuadro canadiense Forge Hamilton también tuvo un representante, con la figura de Molhan Babouli, el futbolista nativo de los Emiratos Árabes Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!